Hermanos, si nos hemos reunido todos aquí hoy, en esta iglesia, es para recordar que toda vida es un regalo de Dios. Hermanos, la vida de Natan fue un regalo de Dios para sus padres, para su hermana, para su familia aquí reunida, para todos los presentes y hasta para él mismo. ¿Y qué hizo con ese regalo? Bueno, mucho seguro. Con el fin de su vida, Natan nos recuerda hasta qué punto ninguno de nosotros vivimos solos y que tampoco morimos solos. En nuestro corazón recordamos los momentos bellos, sinceros y grandes de la vida de Natan. Esta noche, nuestro cielo ha vuelto a oscurecerse con la muerte brutal de Martín Vaneste. Quisiera dedicarle un momento a una persona muy apreciada en el pueblo que se ha marchado trágicamente.